11 y 36 minutos de esta mañana, acercándonos al mediodía, este domingo 1 de octubre de 2003, con el cantar de los pajaritos, allá al fondo del agua del río Cañaral, que volvió a las piedras. Y esta que es la quebrada de Guarrugia, su tanque de señalador. Hoy es domingo 1 de octubre, saludando a la ingeniería sanitaria Solange y Merillo Baltán. Así está pues este tanque de señalador. El cable operando normalmente en su octavo año desde que se reinició la operación de... O sea que se fundó, que se inauguró la operación de este sistema resuspendido. Y aquí estábamos mostrando cómo está esta quebrada que estaba avanzando, estaba despejada, no había ningún problema. Los olores son nauseabundos, nuestros fuertes calores. Después de la lluvia de hace tres días, que pasó la mayoría de los residuos allá al río Cañaralejo. Y no nos cansamos de mostrar los peces, disfrutando de esta agua que está contaminada. Las garzas eran aquí para coger los peces. No ubicamos el otro pez, el más larguito. No saben en qué lado está. Pero este es... Esta es la quebrada de Guarrús. Y resisten esos peces, ya son resistentes a toda esta contaminación de esta quebrada de Guarrús. Este es el río Cañaralejo, uno de los diarios totales de la ciudad de Santiago de Cali. Ahí está la garza tratando de atrapar algunos peces. Cantidades de pececitos. Cantidades de pececitos. Estávous? Aplausos.